Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentira para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das el éxito, no me quites la humildad. Si me das la humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enseñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo ni en la desesperación si fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede el triunfo. Enseñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para aprender del fracaso. Señor, si yo ofendiera a la gente, dame valor para desculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Amén. Amén.